Un hombre falleció en la calle 12A del barrio de San Francisco al parecer por su adicción a las bebidas embriagantes. Para Américo del Centro Regulador de Urgencias Médicas certificaron la muerte y el CEMEFO procedió al levantamiento del cuerpo. Cabe mencionar que el año pasado falleció una persona en el mismo lugar por las mismas causas.